Hombre yo tengo una novia que tiene muchos ahorros Ella se pone feliz cuando me le subo al morro Venite pa' acá negrito me lo ha dicho muchas veces Pero es para que me cuide todo y todos los intereses Hombre lo que ayer me dijo si que me pareció raro Me dijo venga papito pa' que vamos por el carro Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Esa novia si me quiere si que me ha dado confianza Me dice venga negrito aprovechemos la bonanza Ah bueno que es conversar con la hija y doña Trina Me dice tráigame el carro pa' que echemos gasolina Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Hombre yo tengo una novia que tiene buenos ahorros Y ella se pone feliz cuando me le subo al morro Venga sepa que negrito me lo ha dicho muchas veces Pero es para que me cuide todo y todos los intereses Hombre lo que ayer me dijo si que me pareció raro Me dijo venga papito pa' que vamos por el carro Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar Cójame pues de la mano y no me vaya a soltar Hombre no me imaginé que era pa' yo manejar